Hola, me llamo Ayla y las mujeres son del Marroc y la misma compañía se llama Adama y ven del Senegal. No, ¿no? ¿Sí o no? ¡Estoy hablando de Gambia! Yo. Y aquí. Y ahora os contaré una historia bastante triste. Esta es la historia que hizo llorar al mundo entero. Mi madre solo tenía un ojo. Yo la odiaba con todo mi alma. Ella trabajaba de cocinera donde yo estudiaba. Un día mi madre vino a ver cómo me transcurrían los estudios. No sentí, me sentía avergonzado. Al día siguiente fui el hazme reír de todo el colegio. Cuando fui a casa le grité, me has hecho el hazme reír de todo el instituto. ¿Por qué no te mueres? Ella no me contestó. No sentí nada porque en esos momentos estaba furioso. No me importaron sus sentimientos. Bueno, estudié bien, me saqué la beca, me fui a vivir a Singapur. Me enamoré, me casé, tuve hijos. Después de un tiempo, un día vino mi madre a visitarme. Mis hijos al verla se echaron a reír. Y yo le grité, ¿para qué has venido? Has asustado a mis hijos. Y ella me dijo con toda calma posible, lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Después de un tiempo, me llegué a una carta de mi antiguo colegio. Era para una reunión de exalumnos. Yo le dije a mi mujer que tenía que hacer un viaje de negocios. Bueno, al término de la reunión me fui a mi antigua casa a ver cómo estaba, solo por curiosidad. Me dijeron a mis vecinos que mi madre se había muerto. No derramé ni una sola lágrima. Y luego me recibí una carta de mi madre que decía, querido hijo, siento haberte causado tanta vergüenza en toda tu vida. Y siento haber ido a Singapur a asustar a tus hijos. No era mi intención. Quería decirte que de pequeño tuviste un accidente y perdiste un ojo. Y yo, como toda madre, no podría dejarte que te hicieras solo con un ojo. Así que te di mi ojo. Y estuve muy orgullosa de que pudieras ver al mundo con mis propios ojos. Con todo mi amor, tu madre.